Hola queridos amigos, ya veis que todo sigue sin ningún cambio y aquí tenéis a vuestro Alex Como, como siempre. Y por supuesto que esta vez tampoco vengo con las manos vacías, os tengo preparado una nueva selección de cosas de Aliexpress. Así que nada, aseguraos de que estéis ya suscritos al canal, no olvidéis de darle un me gusta y pulsad la campanita para no perderos el próximo vídeo. Y mientras nos estamos preparando para empezar, traed un par de sándwiches y un cafetito, eso es. Por cierto, recordaros que al final del vídeo tenemos un concurso para un nuevo smartphone Samsung Galaxy A53. Que cualquiera de vosotros puede ganar. ¿Preparados? ¿Ya lo tenéis todo? ¿Estáis a gusto? ¡Perfecto! ¡Pues vamos allá! Comencemos con una pausa musical y vamos a ver el altavoz Bluetooth portátil más bonito de todos. Lo que lo hace tan singular es que tiene un montón de funciones. En primer lugar, tiene un tamaño tan pequeño que cabe fácilmente en la palma de nuestra mano. En segundo lugar, dispone de una linterna que es una gran ventaja. Y en tercer lugar, a pesar de sus dimensiones, el rendimiento de este altavoz es impresionante. El receptor Bluetooth 5.0 se conectará instantáneamente a vuestro teléfono móvil o tablet. O lo que sea que tengáis por ahí para conectarlo. El alcance de la conexión es de 10 metros, o sea que vale y sobra. La linterna tiene tres modos de iluminación. Brillo fuerte, brillo débil y modo emergencia. ¡Ay! Y otra cosa, el altavoz es resistente al agua. Así que si queréis llevarlo con vosotros de acampada, no vais a tener ningún problema. Pues muy bien, veamos qué tenemos a continuación. Bueno, ya que nos hemos metido en el mundo de los gadgets, ¿qué tal si vemos otro dispositivo súper cómodo? Se trata de un adaptador tipo C para vuestro Mac. Si tenéis un aparato de esos de Apple, seguro que de vez en cuando os encontráis con ciertos problemas. Por ejemplo, el problema de los conectores. Ahora ya viene todo hecho de acuerdo con el estándar y por supuesto que ya es otra cosa, pero como siempre hay un gran pero. Ni el portátil ni tampoco el netbook disponen de un conector USB clásico. Solo tienen el USB-C, pues este adaptador es la solución a este problema. ¿Y qué tiene que le hace tan especial? Su pequeño tamaño, por supuesto, su revestimiento antirrayas y su carcasa super duradera. Es cómodo de llevar a todas partes y así tener conectividad donde sea. Se acerca la época de lluvias y debemos preocuparnos por tener los pies secos. Un secador de zapatos buenísimo de una marca que le pertenece a Xiaomi nos servirá para ello. Y es que este secador es capaz de destruir el entorno vital del hongo, activando el efecto antibacteriano, eliminando la humedad y dejando los zapatos secos y suaves. Vais a poder secar zapatos de diferentes alturas, ya que la base del dispositivo está hecha por un tubo corrugado que se estira hasta 27 centímetros. Y otra cosa, el secador tiene una estructura plegable, con lo cual puede adoptar casi cualquier posición. El dispositivo se calienta rápidamente y ahorra vuestro tiempo. Tiene un alto grado de seguridad, tanto interior como exterior. Controla la temperatura y se apaga si la potencia es demasiado alta. Un sensor de temperatura dual apagará el dispositivo si se sobrecalienta. Sé que muchos tenéis debilidad por este tipo de cosas, así que aquí tenéis unas mías. Mirad este clicker tan chulo con sus paneles extraíbles. Este juguete de descompresión viene fabricado 100% en un material anticorrosivo que hace que dure para siempre. La superficie del juguete está pulida para que usarlo sea cómodo y agradable. Y bueno, es cierto que es un dispositivo muy bonito. Da ganas de tocarlo, mirarlo, hacer clics en él... Hoy en día, muchos especialistas han pasado al teletrabajo y para un mejor rendimiento laboral es importante contar con un buen equipo. Un ordenador portátil potente y una cámara que ofrezca una imagen nítida para llamadas con zoom. Y entonces se me ha ocurrido investigar si ha habido alguna novedad en el departamento técnico y me encontré con esta preciosa cámara web. Pues lo primero que tengo que deciros es que es una cámara con inteligencia artificial que es capaz de distinguir caras y movimientos, con el fin de transmitir la imagen con precisión. Además, la cámara está equipada con un sensor CMOS ultra grande de 1 o 1,5 pulgadas que proporciona una calidad de imagen inigualable desde la cámara web cuya resolución es de 4K. Y esto aún no lo es todo. También tiene control por voz y control por gestos. O sea que podéis configurar un par de escenarios iniciales sencillos para que el control de vuestro dispositivo sea como vosotros queráis. Y por último, deciros que tiene varios modos de disparo. Entre ellos, retrato, paisaje, arriba, al revés, que sirven para diferentes formatos de disparo y para poder corregir un vídeo en tiempo real. Vamos, que es una cosa perfecta para aquellos que estudian online, teletrabajan y todo eso. Ahora os voy a hablar un poco más sobre cargadores. Este hub tan bonito, diseñado al estilo de un juguete cibernético, puede cargar rápidamente cualquiera de vuestros dispositivos. Lo que pasa es que da 65W en la salida y viene con un cable tipsy de 100W y 1,5 metros de largo. Pero, a pesar de su potencia, no va a dañar ninguno de vuestros dispositivos, porque encima está equipado con un montón de fusibles más importantes. Y también merece la pena mencionar que vais a poder cargar varios dispositivos al mismo tiempo. Un teléfono, un ordenador portátil, unos auriculares y algo más si queréis. Es importante destacar que es compatible con casi todas las marcas tanto de Apple como de Nintendo. En resumen, es una cosa que le servirá de adorno a vuestro apartamento y os permitirá cargar rápido los dispositivos que tengáis. Es una pasada. A ver, pues aquí tenemos otro dispositivo curioso. Como propietario de una consola de juegos cuyos Game Pass funcionan con pilas o con baterías recargables, os puedo decir que si tuviera una así, sería mejor persona. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues que uno piensa pasar un rato jugando, pone un par de pilas al chisme y cuando el juego se vuelve de lo más emocionante, ¡toma! Se acabó la pila. Menuda mala suerte, ¿no? Pues este dispositivo nos informa del nivel de carga que tienen las pilas. Además, no importa cuáles son las pilas que utilicemos, vale prácticamente para todo tipo de pilas. Y, bueno, tengo que deciros que no estoy seguro de que sea un dispositivo que vayáis a utilizar a menudo en la vida diaria, pero si lo tenéis en casa, un día os podrá servir. Ahora hablemos de cuidar nuestra salud dentro de las paredes de casa. Ya casi es hora de poner la calefacción. Y esto significa que viene el frío y con él, los resfriados. Ya se ha comprobado que el ambiente seco contribuye al desarrollo de virus y resfriados. Por eso es importante que no solo controlemos la temperatura en nuestra casa, sino también la humedad. Y para ello podemos utilizar este sensor tan genial de Xiaomi. Se puede integrar sin problema ninguno en el ecosistema del hogar inteligente y también funciona como dispositivo independiente y lo hace muy bien. Tiene una mini pantalla en la que nos va a mostrar los datos de los más precisos. Y, por cierto, tiene un consumo de energía increíblemente económico y puede funcionar hasta un año con la misma pila. Se conecta a un teléfono móvil mediante Bluetooth y transmite datos a través de la aplicación. ¿Os gusta leer libros? Pues yo no diría que sigo prefiriendo los de papel, pero en casa son los que leo normalmente. Pero como a menudo viajo por ahí, me he dado cuenta de un inconveniente y es la falta de iluminación para leer por la noche. A veces la solución es encender a luz nocturna, aunque entonces es posible que molestemos a alguien. Pero he encontrado esta lámpara flexible que nos podemos fijar en el cuello y como funciona en modo de luz direccional, es perfecta para leer. Es una pena que ya tenga equipado el sitio al lado de mi cama para leer a gusto. Pero creo que este dispositivo puede ser útil no solo para leer por la noche antes de dormir. Si viajáis a menudo o tenéis que estar en habitaciones con poca luz, este dispositivo os hará la vida mucho más fácil. Porque está claro que forzar la vista y leer textos a oscuras y con una fuente inapropiada puede ser malo para los ojos. Y aquí tenemos un dispositivo para controlar nuestro peso o, para ser más precisos, una báscula inteligente de Xiaomi. Y si digo que es inteligente, es por una razón. Lo que pasa es que una vez que compréis esta báscula, tenéis que descargar una aplicación que os pedirá registrar vuestros datos de composición corporal. Y en base a los datos, la báscula os propondrá una imagen de vuestra salud. Utilizadla es de lo más sencillo. Y si habéis pensado cuidaros mejor, adelgazar o ganar peso, os vendrá de maravilla. La aplicación muestra de todo. El déficit o exceso de nutrición, el consumo de agua, vuestra masa muscular... Y si usáis esta báscula durante mucho tiempo, podréis ver la dinámica de vuestro peso. Es probablemente la herramienta mejor desarrollada para que podamos cuidar nuestra salud. Más cosas útiles. Para los que sois amantes de la cocina, os tengo preparados estos molinillos eléctricos de gravedad para moler sal y pimienta y son un verdadero lujo. La pimienta recién molida tiene mejor aroma y siempre alegra el plato. Pues eso, estas máquinas capaces de hacer milagros funcionan con 6 pilas AAA. Para empezar a moler, lo único que hay que hacer es darles la vuelta y empezarán a funcionar. Es muy fácil hacer el trabajo incluso con una sola mano. Además, durante el proceso de molienda, el molinillo se ilumina con 3 leds, para que podáis controlar la cantidad que sale. Ah, y otra cosa, el material del que están hechos los molinillos es acero inoxidable de primera calidad. Y los cuchillos que van dentro están hechos de material cerámico de alta dureza. Creo que si cambiáis la pimienta por vuestra mezcla favorita de condimentos, el dispositivo la molerá igual. A menos que queráis moler piedras, claro. Y ahora sobre las cosas bellas. Aquí tenéis una pantalla de píxeles con un altavoz increíblemente potente. Bueno, o llamadlo altavoz portátil con pantalla de píxeles, eso ya depende de la importancia que le deis a cada cosa. El dispositivo está equipado con Bluetooth versión 5.0. Ofrece la posibilidad de insertar una tarjeta de memoria o conectar un dispositivo de almacenamiento externo. La batería recargable es de 2.400 mAh y es un volumen suficiente para utilizar el altavoz al máximo durante 3 o 4 horas. El dispositivo es resistente al agua y vais a poder configurar las imágenes proyectadas por píxeles según vuestras preferencias. Creo que estaría bien usarlo en una fiesta o simplemente cuando vienen unos amigos a casa. Bueno, ya que nos hemos puesto a hablar de altavoces portátiles, vamos a ver uno más. Es un mini altavoz muy potente de Xiaomi, con una capacidad de batería de 2.000 mAh. Lo que significa que funcionará durante hasta 8 o 10 horas perfectamente. La carcasa tiene un diseño súper chulo, está protegida de polvo y humedad con un grado de IP55. Gracias a ello no tendréis que preocuparos de que vuestro altavoz se dañe al guardarlo en una mochila de senderismo o en una tienda de campaña húmeda. Y también os vendrá muy bien para poner música de fondo mientras estáis cocinando, por ejemplo, o pasando una tarde en casa en compañía de unos amigos. Y aquí tengo un dispositivo para automovilistas, y es uno genial de verdad. Así que prestad atención, pertenece a una marca de Xiaomi y es increíblemente compacto y útil. Además se trata de un dispositivo 3 en 1 porque es a la vez una linterna, un banco de energía y un motor de arranque. Cuando estamos en invierno, a menudo pasa que la batería nos da problemas y no hay manera de arrancar el vehículo. Con este dispositivo quedará todo solucionado. La capacidad del dispositivo es de 11.100 mAh, más que suficiente para arrancar el coche un par de veces y cargar el teléfono 10 veces. Vamos, que es un dispositivo decente. Incluso si no sois conductores, el tener un disco externo espacioso y compacto siempre está bien. ¡Ahí va! Pues este cacharro tan potente sí que mola. Sobre todo si vivís en un barrio que tiene iluminación exterior escasa o en un pueblo, es probablemente una de las linternas más potentes que he visto en mi vida. Es una linterna recargable con chips LED XH-P50.3HI, de última generación incorporados. Es difícil de imaginar, pero la potencia de esta linterna es de hasta 120.000 lúmenes. Casi no parece lógico llamar la linterna porque ¡menudo foco! Este dispositivo tan resistente está fabricado con una aleación de aluminio anodizado al que no le va a pasar nada, porque puede soportar caídas desde 20 pulgadas y es resistente al agua IP56. Una cosa súper útil para ir de acampada o dar un paseo nocturno. Otra cosa más diseñada para brindar seguridad a los automovilistas. Una baliza de advertencia que se enciende cuando abrimos la puerta del coche. En una carretera muy transitada, abrir la puerta del lado del tráfico siempre es una lotería. Mientras que en la oscuridad o en tiempo lluvioso, cuando la visibilidad es prácticamente nula, no es nada seguro hacerlo. Pero al instalar este circuito LED intermitente, podréis protegeros completamente de cualquier imprevisto. Es muy fácil de colocar. El imán está pegado a una cinta de doble cara. No sé si queda bien sujeto, pero siempre podéis reemplazar la cinta por una nueva. Bueno, ya que estamos hablando de sensores útiles de todo tipo, vamos a ver también el sensor de fuga de agua. Al igual que el dispositivo anterior, está integrado en el ecosistema y también se maneja de forma independiente. Se tiene que conectar a vuestro teléfono a través de una aplicación, en la que cargará datos del estado en tiempo real. Funciona con una batería fácil de reemplazar si es necesario. El sensor de contacto con el agua en sí está formado por un par de tornillos de toda la vida. Vosotros mismos podréis ajustar la sensibilidad del dispositivo. Si los subís, la sensibilidad será mucho mayor. El dispositivo es útil, será capaz de advertiros si existe un peligro para vuestro hogar. Bueno, siento deciros que esto es todo, pero todavía nos falta un concurso en el que vamos a sortear un smartphone Samsung Galaxy A53. Para participar, solo tenéis que suscribiros al canal, darle un me gusta y escribir un comentario. Así ya participáis y en el próximo vídeo determinaremos al ganador. En cuanto al concurso anterior, lo ganó Ángel. Amigo mío, durante el día te escribiré y te llevarás tu premio del último vídeo. Y esto es todo por ahora, un saludo y hasta la próxima.